¿Puedo hacer el hielo? ¿Ale hielo? ¿Puedo hacer el hielo? ¡Bola, bola! Aquí, en el tercer derecho, ¿puedo hacer el hielo? Nada por un golano, para que no hay un salto. ¿Se hace el tercer derecho? ¡Bola! ¿No hay un mejor caos? ¡Bola, el gol! ¡Bola, el gol! ¿Mitra ahí, se lo te paga? ¡No hay un mejor! ¡No hay un mejor! ¿No hay un mejor equipo? ¡Bueno com accessing burgers! ¡No hay un mejor equipo! ¡No hay un mejor equipo! ¡ intImpong ocho! ¡Santa! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 no, 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 no ¡Gracias! 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 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 5 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 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 12 13 14 15 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 la vida ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 15 segundos 10 segundos 9 7 3 5 4 3 2 1 Y 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 ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? Epey Epey ¿Wag ka magpapagod? No No. 30 ¿Va? 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 y Paso Santos Nuestros amigos En el ganador ¡Gracias! 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 y 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 Gracias.